¡Gracias por ver el video! Un lento hombre me ha propinado un devastador puñetazo en la cara. Estoy con tratamiento de no lotil por daño físico, más tranquilizantes por ansiedad, angustia, pareos. Y lo peor, sentirme humillada, vejada, indignada, con tan gran impotencia de sentir en mis propias carnes que en pleno siglo XXI hay personas y partidos que, mediante la violencia, siembran el miedo, cuarteándonos nuestra libertad de expresión, incluso agrediendo al sexo débil, como ha sido el caso. Lo hemos vuelto a constatar hoy. Nos daban ánimos los lugareños, pero no podían unirse a nosotros por miedo a represalias. Los allí presentes hemos sufrido que el policía municipal no ha ayudado a la víctima, o sea, a mí. No me facilitaba los datos del agresor, incluso le permitió libremente entrar a ver el acto completo del señor Tardá. Pienso que si el agresor fuera valencianista, ¿dónde estaría? Ha quedado evidente quiénes son los opresores, quienes provocan dictadores y fascistas, y quiénes somos los libres, educados y buena gente del reino de Valencia. Primeramente, haceros llegar mi gratitud por vuestras muestras de cariño y atenciones, orgullosa de contar con vuestra amistad y contar siempre vosotros con la mía. Gracias a la buena intervención de la Guardia Civil también, se ha podido localizar al agresor. Agradecimiento especial al señor Santandreu, que se enfrentó junto con nosotros con tanta valentía y me llevó al hospital y a interponer la denuncia, aportándome seguridad con tan lamentable estado de nervios que sufría. Se ha ofrecido igualmente a ser mi abogado y juntamente con Isabel, presidenta de Defendent Valencia, que me acompañará de testigo, a la que igualmente estaré eternamente agradecida, mujer de bandera donde las haya. Sentaremos al agresor en el banquillo. Recibir todos los valencianos activos del reino de Valencia, un afectuoso abrazo. Muchas gracias. Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado un puñetazo. ¿Qué quiere el Val? ¿Qué quiere el Val? ¿Qué quiere el Vale? ¡Que te reviento! Ese hombre está preguntando para que se vea, para que se vea quiénes son. Ese hombre está preguntando para que se vea, para que se vea. ¿Quiénes son los fachas? A ver quiénes son los fachas. Ver, denuncia de que te he pegado. ¿Quién? ¡A la pasillo de ser! ¡Violetto! ¡Violetto! ¡Ya ha pegado, ya ha pegado! ¡Ya ha pegado! ¡Ya ha pegado! ¡Ya ha pegado! En Punt Televisión, Valencia en tu mano